Aquí en Minneapolis, las entradas al estadio se han agotado. La gente está entusiasmada y hambrienta de acción. Y otro concursante arrancó. ¡El camión aterriza de costado! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto más! ¡Aquí está la bicicleta! ¡Esto es un caos total! ¡El tiempo se acaba! ¡Increíble giro de barril! ¡Un minuto más! ¡Wow! ¡Impresionante caballito! ¡Es todo! ¡Se ha terminado el tiempo! ¡Este puntaje será realmente difícil de superar!